Hola que tal gente, bienvenidos a este nuevo gameplay de H1Z1 en Playstation 4 Consiguiendo las 50 calaveritas, claro que si En este video las recolectamos, quieres ver, quieres ver que pasa cuando las recolectamos Y reclamamos nuestra recompensa, pues no te pierdas el gameplay completo por favor, completo Y pues nada gente, espero que te guste Vamos, vamos para allá ¿Qué hago lejos del vehículo? Muy bien, muy bien negro, muy bien Así se hace, campeón Increíble que en estas cabañas no haya una calavera, de verdad que no lo puedo creer De verdad que no lo puedo creer Calaveras por favor, calaveras por favor Aquí hay una, increíble que me encuentro una aquí Es que esto, esto no puede ser Ahí viene O sea ya, todo por pendejo, por subirme ahí, me estoy quemando Es increíble, es increíble Ahí hay unos campers, pero No sé si Pude haber personitas Al parecer no, eh Verga, ¿dónde está? Aquí Uh la la Uh la la Mira un cráneo, baby Dos cráneos en esta partida Está bastante bien, eh Uno atrás de mí Y otro aquí Uy 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 Vámonos porque se me dispara Ahí está Ahí está Y ese man me está centrando, eh Aquí va gentecita Y es que hay un cabrón acá tocando los huevos a todos Es este güey de la patrulla, eh Es este de acá Ese perro que está tocando los huevos a todos Ahí está Otro Gente Ahí estamos Voy a ver si este de pura casualidad No traía Una cadávera especial Porque aparece una cadávera especial Solo hay una en todo el mapa Pues no No tiene Bueno, concentración muchachos Ahorita ya Conseguir Una calavera Ya va a ser muy complicado Ya conseguí dos A lo largo de la partida Y conseguirnos otra Ya va a ser tema complicado, eh Ya va a ser tema complicado Ahora todos Todos van a estar en el tema campeando En los vehículos La zona es muy pequeña Vamos a ver si podemos ir a por ese Vamos a ir a la calaca especial, ¿verdad hermano? Vamos a ir a la calaca especial, ¿verdad? No mames cabrón La puta arma se me ha quedado sin balas Bueno gente Después de Todo este desmadre Todo este relajo de las cadáveras Solamente me falta Una Por conseguir Solamente una Y Pues viene la recompensa De los tres cajonocitos de plata Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Qué tal nos va Vamos a ver Qué nos dan Pero por lo pronto Antes Antes Pues tenemos que conseguir Ese último cráneo Que nos falta Señores Bueno chicos A ver si tenemos suertecita A ver si tenemos un poquito De suertecita Y luego Luego encontramos El cráneo Que nos falta ¿No? Que nada más Nos falta uno Y pues yo espero Que lo encontremos Inmediatamente Por lo pronto Queremos aquí Donde está la patrulla Patrulla de policía Y aquí está señores El cráneo Que nos falta Lo agarramos Y Ahí está El desafío Completado Y pues ya mira Podemos relajarnos Esta partidita Que nos maten Si quieren No me interesa Nos vamos Porque igual Igual Y con un poquito De suerte Nos encontramos El cráneo Este especial El cráneo brillante Que es El cráneo Que te da El casco De cadavera Este chingón Que es importante Es importante Antes de Continuar con esto Es importante Que sepan Que Yo no tenía Bien la información Ese Únicamente te lo dan Cuando encuentras El cráneo especial Ese que brilla Y ganas La partida Porque igual Lo puedes encontrar Y puedes manquear Bien feo Tienes que ganar Hijo de puta Y me roba Ese cabrón Bueno Como sea No me importa Ya tengo Mi desafío Completado Mira Me está pitando El cabrón Tal vez Quiere devolverme Mi patrulla ¿No? Es posible Vamos a ver Con estos dos huevotes Viene el cabrón Me roba la patrulla Me pica Me pica la cresta Y se larga Como todo un mariquita Lo sigo escuchando ¿Eh? Pues a ver ¿En qué te vas perro? Hijo de la chinga Me mató Bueno Vamos a darle importancia A eso que acaba de pasar Gente Y vamos a ver Como que nunca pasó Únicamente La parte donde conseguimos El cráneo que nos faltaba No se pueden dar cuenta Está el desafío Completado Muy bien Entonces Pues abramos Abramos los cajones A ver qué sucede ¿No? Aquí cae el primerito Pues mira Un gesto Vamos a ver El otro Unos tenis negros Y el último Otro gesto Que ya tenía Por cierto Pues mira Aquí tenemos Los tenis negros Que realmente Son un vestido Para ni madres El gesto Este que ya tenía Aquí está Mira Por dos Este gesto Es por dos Y este Que bueno Este si es nuevo Este si es nuevo Pues nada Lo ponemos Pues nada interesante Gente Nada interesante En los cajones La verdad Me decepcionaron Muchísimo A todo el mundo Le salen Pues cosas Aleatorias Diferentes Pero a mi La verdad Me acaban de decepcionar Muchísimo Y pues nada gente Reto completado De las 50 calaveras De los 50 cráneos Que hay que recolectar En el modo arcade Y pues Eso fue todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Por favor Dale like Suscríbete al canal Que es completamente gratis Aquí hay contenido Todos los días Ya sea directo O video Cualquiera de los dos O los dos juntos Si es que tengo tiempo Y pues eso ha sido todo Gente Goodbye Bye